La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un procedimiento de tu pensamiento me dio la verdad La única casita que fue destruido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Un procedimiento de su padecer dejando en mi pecho Una herida cruel al verte perdida, por otra ilusión de celos y angustia Acá es que mi amor, dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude Oh, en el grito llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude Por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude Por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude Tu cuerpo es una gloria De veneno De interés Que envidia A las mujeres Cuando te ven pasar Mi guerra es en tu alma La víctima Pureza Para yo En tu belleza Te viste jocando Perfume de carretería Tiene cosas Perfume de carretería Del amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye cómo va, un ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, un ritmo bueno pa' gozar 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 Un ritmo bueno pa' gozar